Amigos, buenas noches tengan todos ustedes, aquí me tienen nuevamente, el día de hoy les voy a cantar una bonita canción que se titula A la orilla del mar, es muy antigua, espero la recuerden y que sea de su agrado. Vengo a cantar para ti la canción que aprendí a la orilla del mar, la llevo en mi corazón como el último adiós que me diste al partir, enamorado de ti, es mi faro tu amor y mi luz tu mirar. Muero de pena al partir, pues yo quisiera vivir a tu lado no más. Me voy Esta noche tibia y sensual Llena de calor tropical Voy solo con mi triste pena Si tú Quieres nuestro amor recordar Busca por la orilla del mar Tu nombre Que grabe en la arena Me voy Me voy Pues sin ti no puedo vivir Y ya es muy difícil seguir Cargando la pena de mi cruel dolor Adiós 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 A la que entregue el corazón Al amor que fue mi ilusión Aquella noche tropical Adiós Esa es la famosa canción a la orilla del mar Muy antigua Que fuera un éxito de Pedro Infante Espero me haya salido de lo mejor y que haya sido de su agrado Primeramente Dios nos vemos para la próxima emisión Cenen rico y pasen muy buenas noches Hasta luego Adiós Adiós Adiós